4 baños me llevan eso algo bien sinceramente porque 5 porque 4 no alcanza lo que pasa es que va a ser baños por cada cuarto igual no osea yo se que es un montón de gastos pero primero vamos a hacer uno y despues lo vamos a equipar poco a poco al año otro y el otro año otro despues ponemos negocios de baños se alquilan baños ya me imagino antes de haber mas baños que 4 bueno Dani me alquilan baños a 10 le voy a decir porque esta bien bonita cuanto va a cobrar 10 que tal bueno entonces Daniela a Chapea donde le entramos ya me canse ya vino la lluvia hoy va a ser un buen dia exacto también necesito botar ese gran palo y porque lo quiero botar porque esta muy peligroso si te das cuenta ya esta por encima y el aire y ese palo logra caer ishcamik lloviendo la pared o si no puede irse para allá para donde los vecinos entonces ahora tengo que buscar un coso como se llama esa cosa como se llama tono esa cosa y lo van a jalar para allá polipastro y lo van a jalar para allá y poch ya va a caer pero bueno amigos ya el Antonio ya esta empezando a chapear el terreno de Daniela solo porque nos va a invitar a comer la vamos a ayudar solo por eso y David a ustedes si no les duele la espalda por chapear por chapear si yo veo que la forma en que ustedes están ah ahí están cuidado con los ojos ajá eso les iba a decir que tengan cuidado con los ojos porque es muy peligroso la verdad y ahí ah yo te iba a decir cuidado con la milpa y que si hojas a ver de que es no, no era milpa ajá ya no se hace nada con la milpa y ahí estamos vamos a ir allá con cuidado ahí voy a pasar yo voy a barrer pero voy a esperar que avance ajá va a barrer lo que es el monte ya lo que ya chapeado ajá lo que ya han chapeado muy bien aquí viene la Dami aquí viene la Dami con todo mero ay me cortó ay no la mero todo el monte empieza a salir ese techo ese techo lo pienso capaz pero ese techo es nuevo o ese que tenia la casa es la que tenia este techo ah se mira nuevecito nuevecito es que lo que pasa es que si es nuevo va si yo le pregunté al muchacho del albañil va y me dijo que si lo podían bajar y que iban a tratar de bajarlo lo mas la forma mas delicada se puede decir ajá para poder utilizarlo de nuevo porque es buen techo si si bueno se prendio se prendio se ahorita termino de recargarse todo jajaja 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 Daniela y usted no hubo algún tiempo de que a veces por barrer demasiado se le hacían ampollas esta bien es que viera que uno no puede dejar un tiempecito de barrer porque espérame otra vez si ahorita vamos para alla con Mercy Mercy claro que esta área esta bien feita si porque como tiene piedras tiene mucho mucha raiz es que si se tiene que limpiar todo jajaja ya esta como que terreno abandonado este terreno si como es que dicen como aparentar como si no tuviera dueño jajaja 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 primero ellos pues en algún momento va Daniela va a empezar a construir con Raul entonces hay que limpiar bien ya que aca es el area donde ellos piensan construirla hacia alla ajajaja ya que anteriormente pues tenían planes va pero se precipitaron ahi si que se precipitaron y luego pues botaron todo como ustedes ya vieron y ahora pues esperemos de que las cosas le salgan bien y la puedan ubicar de la mejor manera si ahi si que como dijo que como dice Daniela que ella se llanela con su casa y pues en algún momento ella va a empezar a construir ya su casa va a ir dentro como podemos decir verdad cuando ya esta casi terminada y ella va a sentirse orgullosa y ahi si que la verdad ella va a va a ponerse a pensar demasiadas pero muchas cosas y va a decir ay no que emoción no se pero a mi me da mucha alegría que hay personas que que alguien empieza a construir su casa si ajajaja no se me pone tan orgullosa eso y pues gracias a dios verdad porque sin el no es nada si hay que alegrarse de los logros de alguien exacto yo soy una que ay no se me da una emoción tan grande y esa es una no se no se podría decir como que una emoción sin explicación porque no es nada como estar en su propia casa una y meterle lo que una quiere lo mejor ahí si que hacerla su modo ubicar bien las cosas y nadie le dice nada porque si no después puchica porque no dice esto por eso hay que tomarse un su tiempo y pensar muy bien así si si no se que al david como le abunda la chapeada tu estabas viendo es bueno para chapear miren el david ya se hizo toda esta área ajajaja pero sinceramente ya tenía ah que afortunado eh ya tenía rato de no de no chapear y créanme lo que a la hora de hacerle así como duele la mano cansa bastante en serio antes estaba acostumbrado porque como nosotros me llevamos en una finca yo cada poco me iba a hacerle limpieza a las uleras me pagaban ahí para que fuera a salir a las uleras este trabajo dicen que es bien pesadito va es bastante pesado y tienes que tener cuidado ajaj porque a la hora de que estas rayado osea cuando estas limpiando el palo si le das un mal machetazo te volas el palo y que dijera yo que los palos fueran este baratos son carísimos no te creo es asi como que y tienes que tener cuidado porque a la hora de que estas haciendo asi ajaj no tienes que pagarle un mal machetazo porque el palo le cortas un pedazo tan grande y se muere tiene que ser un corte bien delicado osea tienes que pasarle asi tan suave pero tienes que meterle tambien ajaj tu trabajo bastante por decirlo asi que quieres un modo ajaj pero vamos a darle asi duro porque hay que terminar si bueno miren la daniela esta con todo el animo ahi asi aunque no se me sape el machete si ya mejor me voy a hacer para aca porque ya me dio miedo ay no ya me dio miedo yo como estaba aqui ajaj no puedo chapear al cien pero ahi va ajaj pero usted le hace la cacha podemos decir ajaj es que yo no se ni como agarran los machetes los hombres pero es una practica que que solo es la verdad que si y como es usted que dice que no pero que hay unas mujeres que si son bien ajaj pero ahi si que como dijo como este dijo pero dicen que para agarrar un machete uno lo tiene que domar si uno que el machete la doma ajaj tiene que hallar de una forma y después según yo ya habia cortado esos montecitos y todavia siguen ahí pegados todavia si no se quieren despegar de la del terreno si pues la verdad que aqui tiene un gran trabajo usted si de unos de dos a tres dias porque la verdad que cuando uno ya deja por un lado las cosas este ahi es donde empiezan como que a llenarse de malezas exacto Dani usted ya se imagina en algún futuro ya su casa terminada ay con su patio imagínese si le pone grama regando una tardecita jugando con su niño ay no si lo que pasa que asi como los patobos me decían va que mejor no tire eso el piso y que haga ahi una champita una galera una galera perdón pero yo les digo que mi sueño siempre ha sido ajaj que enfrente de mi casa hayan muchos arboles ajaj ajaj entonces por esa razon es que yo quiero pues quitar eso de ahi de enfrente ajaj porque mi casa pues no va a ser tan grande va y pero una feliz con que tenga un techo encima la verdad si yo seria una a mi no me importa si tiene un cuarto ajaj no mas la cosa que este seguro el techo ajaj pues y entonces por esa razon es que quiero quitar eso ajaj y yo le decia ajaj no hoy no fue no se que dia fue que veniamos hablando con tono va y me decia el dani y usted como sueña su casa ajaj y yo le empece a decir como va y yo le digo mire yo enfrente quiero árboles le digo yo porque se ha dado cuenta que en la casa del reparo cuando uno despues de los tumulos cuando uno viene para aca ah ya se cual dijiste al lado una verde ajaj no es una como cafecita ah que esta a este lado ajaj y esa ajaj gigantes le llaman a eso que bello y pues sinceramente yo siempre a mi me gusta mucho la naturale no esta naturaleza ajaj me gusta mucho ajaj y pues eh yo se que va a costar va y y a veces pues sinceramente me desespero porque ya dos años de mi nene y yo quisiera tenerlo ya en una casa que que fuera de nosotros ajaj y que el tuviera su propio espacio y todo pero no ha sido posible y pues esperamos que que este año o el que viene tan siquiera empezar verdad con con la construcción de la casa tal vez que no sea todo bien primero dios ajaj ajaj si bien primero dios dan algún día usted ya va a tener su casita terminada si es que es bien difícil porque cuando uno no tiene pues responsabilidades va y uno mira una casa y uno dice ah una casa va ajaj pero cuando uno ya tiene familia ah créanme que eh pues ustedes que son mayores que yo verdad los espectadores saben perfectamente que uno pues anhela tener algo propio donde tener seguro a a sus hijos va ajaj y pues eh ha habido ocasiones que como te digo me he desesperado y yo quisiera pues ya tener todo el dinero verdad para hacerla ajaj pero cuesta y cuesta también ahorrar pero pues ahí vamos a ir poco a poco así es bueno amigos creo que vamos a dejar este video por acá espero les guste y nos vemos en un próximo un saludo un saludo un saludo un saludo